No noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, hay mal rollito entre los dos. Lo noto, tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto, me está matando poco a poco y lo noto. Lo noto, me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Y aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor y yo lo noto. Lo noto, puedo ser un cabrón pero no un tonto y lo noto. No toque mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen y que mueren el mar. Tú y yo tenemos que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. Lo noto, noto que me esquivas, que evitas mis carillas, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco, todo se va a la mierda entre nosotros. Lo noto, no toque mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen y que mueren el mar. Tú y yo tenemos que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Y lo noto. Todas nuestras tardes son bajo estrellas escondidas. Las luces de mi corazón se pensarían. Y lo noto. 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 Por mucho que lo intenté, no puedo amor, olvidaré tú. Qué bonito cuando el sol erramos sobre nosotros, esa luz que se apagó y que se perdía. Si tú quieres, quiero yo, palpizar de otra manera, que nos lleve sin tipo lo que nos queda. Sentiremos tal vez frío, si no existe poesía, en tus ojos, tu boca, tu sabía, que es mía. Mía, el tiempo nos pasa casi no advertir, golpea con fuerza lo tuyo y lo mío. Es pena ignorarlo y dejarlo del vivo amor. Olvídame tú que yo no puedo, no voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú que yo no puedo dejar de quererte, por mucho que lo intenté. Olvídame tú que yo no puedo, no voy a entender el amor. Olvídame tú que yo no puedo dejar de quererte, por mucho que lo intenté. Olvídame tú que yo no puedo dejar de quererte, por mucho que lo intenté. Olvídame tú que yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Olvídame tú. Olvídame tú. Olvídame tú. Gracias, mi amigo. Si tú me perdes, mi voluntad será pequeña, me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes. Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos, y escucharé por mí decirlo. Alguna teidora que era esta tierra, que era tan serena cuando me quedas, había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de tan, que no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy, y sepas que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. Música Música No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En esta noche eterna No, 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 no No, 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 no Esta noche oscura ya no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Un largo enemigo, un huracán, un huracán perdido, lo perderé en un momento contigo, hoy y siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Y yo, y tú, tú, y yo, sí, sin misterio, sin misterio, sin misterio, seré tu amante bandido, bandido, tu corazón, corazón herido, seré tu amante caudito, caudito, seré tu amante. Paso encima al lado, tu enemigo, me caen, me caen, me caen, me caen, me caen, me caen, me caen contigo, por lo siempre, seré tu héroe de amor, seré tan bueno, seré tu héroe de amor, seré tan bueno, seré tu héroe de amor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Mirarte, mirarte, solo mirarte, no hartarme de mirarte, hasta cansarte, hasta cansarte, mirarte. Solo mirarte, solo mirarte, amar, amar, amante nuevo, de amor amado, amante quiero, amablemente amor, amado y solo amar, 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 amante nuevo, amante seguido. Amable, amante, amado y solo amar, amante, amado y solo amar, 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 amante europa, amante devastante. Juntos y aparte, para diviarte y seducirte, que no me basta lo suficiente sin demostrarte, que puedo hacer de ti. Solo mirarte. Amar, amar, amante puedo, que amor amado amante quiero, amadamente amor amado y solo amar. Amar, amar, amarte y luego, amante sé que quiero, amadamente amor amado y solo amar. Amar, amar, amante puedo, que amor amado amante quiero, amadamente amor amado y solo amar. Amar, amar, amante puedo, que amor amado y solo amar. Amar, amar, amante puedo, que amor amado y solo amar. Amar, amar, amante puedo, que amor amado y solo amar. Amar, amar, amante puedo, que amor amado y solo amar. Amar, amar, amante puedo, que amor amado y solo mirarte. Amar, amar, amante puedo, que amor amado y solo amar. Amar, amar para, que amor amado y solo amar. Después, cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios, talites, sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más que pierdes el tiro, sí. Y por mi parte, yo me daré de lo que me das, dámelo, dámelo bien, poco a ti, poco a quien. Cuando tu boca me toca, te pongo y me provoca, me mueve y me destroza, toda siempre es poca, muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata y me mata, mi madre me remata, vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno, sabe bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me mueve y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. ¡Café! Bien, 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 bien. ¡Café! Y por mi parte, te pongo el arte que me das, dámelo y dámelo bien, poco a si, poco a quien. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muere y me destroza Toda siempre es boca, muévete de allí, que nadie como tú me sabe hacer café Morena, grata y me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno, suavemente Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muere y me destroza Toda siempre es boca, muévete de allí, que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 café Bien, 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 te digo bien, ¿tú me contestas? Bien, 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 ¿tú me contestas, niña? ¿Dónde estás? Bien, 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 casi no te oigo, te digo bien Bien, 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 te digo bien, te digo muy bien Bien, 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 ¿eh? Bien, 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 ¿eh? ¡Vamos! Que es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que define al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Que está pasando, tengo seco el corazón Y es de haber llorado tanto No me queda más, que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor, un adiós muy corto Y un que quiero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que define al viento Gracias Vuelo herido y no sé dónde ir Con la rabia cansada de andar Me han pedido que olvide todo en fin Nada particular Una vida y volver a empezar No te pido una patria fuda Dignamente un abrazo en fin Nada para equivocar Tengo en la libre como canta la paloma Tengo en la libre como canta la paloma Dame una isla en el medio del mar Llama la libertad Canta fuerte, hermano Dime que el viento No, no la unida Es solidaridad con todos En piedra Vamos allá ¡Aplausos! Tengo en la libre como canta la paloma Tengo en la libre como canta la paloma Que mi historia no traiga dolor Que mis manos trabajen la paz Y si muero, ni mates, ni amor Nada particular Tengo en la libre como canta la paloma Nada particular Tengo en la libre como canta la paloma Nada particular Tengo en la libre como canta la paloma Nada particular Tengo en la libre como canta la paloma ¡Alego, amigo! ¡Va a un millón! Dame una risa en el medio del mar Y ama la libertad Canta fuerte, hermano Dime que el tiempo no lo la unida Ya para la libertad Amigo Quiero 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 Ese modo de andar, ese look cha cha cha, casi casi mirar Y esas cejas, me sentí castigar, te dije sí, sí Por tu forma de amar, tan salvaje Hay un ángel en tu mirada, inquietante aún Serena, luna serena, todo es posible, eres tú Serena, ámbar y arena, boca insaciable, solo tú Serena, luna serena, todo es posible, eres tú Serena, luna serena, todo es posible, eres tú No he podido escapar, desde aquí, desde allá Me dejé dominar, poco a poco, poco Quiereme con pasión, y dime, y dime sí, sí, y dime Una vez yo te amas, hay que locura, hay que locura Y es que hay un ángel en tu mirada, y es ese que sabes, solo tú, solo tú Serena, luna serena, todo es posible, eres tú Serena, ámbar y arena, boca insaciable, solo tú Solo tú Serena, luna serena, luna serena, todo es posible, eres tú Solo tú Serena, luna serena, todo es posible, eres tú Solo tú Serena, luna serena, todo es posible, eres tú Solo tú No, no, no. 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 No, no. No, 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 No, no, no.